una noticia de impacto increíble tan impactante que tengo que hacer el vídeo un poquito bajito pero como estoy en un hospital no puedo hacer mucha huya dice así como puedes ver impresionante médico no pudo despedir al profesor escobar profesor escobar le gana el caso y deben reintegrar lo supuesto laboral de inmediato eso lo que dice aquí dice al profesor escobar no pudieron votar lo de mes que les ganó el caso de despido injustificado y la ley envió al canal instrucciones de reintegrarlo al puesto laboral y condiciones que tenía al momento en lo que mandaron para su casa en lo que lo mandaron para su casa me ha me han colocado en otras funciones que no son las que la ley pide que se cumplan toca ahora seguir en la lucha me comentó escobar porque cuando le despidieron era presentador de noticiero estelar junto a jenia nensen es es increíble e increíble en varias cosas aquí yo también voy a opinar primero que por supuesto si tú te metes a la página de telemetro no salen a ellos no van a poner la producción demasiado orgullosos están ardidos están dolidos por esta información ellos no van a querer publicar eso pero no se preocupen existen otros medios de comunicación aquí en panamá por supuesto aquí pueden ver como pueden ver no que dice habla ahora el profesor escobar gana la batalla legal contra me con y ahora otra vez está en el canal ahora a lo que yo digo lo siguiente éticamente y moralmente yo por orgullo no volvería págame lo mío devuelveme mi plata que a mí me va a ir mejor porque cuando tú eres un árbol que da fruto tú pegas en todos lados y tú eres luz profesor escobar y tú eres una persona que todos los panameños seguimos admiramos apreciamos por tu forma de hablar a rajatabla sin pepitas en la lengua así que yo en lo personal por orgullo no volvería que se coman su fucking canal se los metan por donde mejor les quepa eso es lo que diría sinceramente hablando claro que le paguen su plata completa que le reconozcan que lo indignicen o la otra opción bajo de ahora bajo de mejor para el canal de nuevo y voy a tener pero que me den mi programa mi programa de opinión yo no quiero estar entrevistando a nadie ni nada sea mi programa de opinión y ya que no me estén jodiendo porque de verdad queda demostrado que fue inconstitucional que fue injusto que fue ilegal totalmente arbitrario y no debieron haberle hecho esto al periodista porque porque está diciendo cosas que le molestan a más de cuatro cocotudos dueños del canal verdad eso es lo que pasa y que queda claro una vez más que estos medios están comprados y están vendidos no hay manera no hay forma ninguna verdad que yo volvería a un canal así de verdad cosa corrupta totalmente yo no volvería yo no volvería no volvería que me den mi plata o si no llego pero simplemente lo hago bajo de bajo de y con un programa de opinión y queda claro que han perdido totalmente la credibilidad de estos canales y una vez más queda en evidencia por eso que la gente prefiere canales como el mío el you know y te pido ahora que te suscribas para que no te pierdas los contenidos que soy más aquí qué barbaridad increíble habla ahora está el profesor escobar gano la batalla bien hecho y una ufra y una ufra